Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí por el anuncio del señor Moreno Bonilla sobre un plan de reforzamiento de la atención primaria. Nos sorprende muchísimo desde Unidas Podemos por Andalucía que el señor Moreno Bonilla se acuerde ahora de la atención primaria después de dos años de pandemia. Es decir, una pandemia que empece en 2020 y habla ahora de un plan de reforzamiento. Es una medida absolutamente de propaganda electoralista de cara a las próximas elecciones porque no tiene ningún fundamento. Es decir, el único refuerzo que se puede hacer en la atención primaria es la contratación del personal que el señor Moreno Bonilla echó hace solo tres meses. Es decir, esos 5.000 enfermeros y enfermeras, 1.500 médicos y médicas y también ese personal de 6.000 sanitarios que hacen falta en Andalucía. Se ha echado a 8.000 sanitarios y lo que pretende el Moreno Bonilla es decir ahora que los sanitarios y sanitarios echen más horas de las que estaban y que se abran los centros de salud por la tarde. Señor Moreno Bonilla, céntrese en Andalucía. No venda como extraordinario un plan de reforzamiento que no refuerza, sino que consolida sus recortes. Y le decimos, una vez más, deje de mirar hacia afuera, céntrese en Andalucía. No le auguramos futuro como presidente de la Junta porque la única manera de revertir esta privatización de los servicios públicos es que las derechas salgan de San Telmo. Pero sí le auguro al señor Moreno Bonilla un buen futuro como presidente de los comerciales de la sanidad primada en Andalucía. Gracias. 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 Gracias.